Yo no sé si al presidente Luis Abinader le han informado lo que pasó hace unas cuantas horas en China. Yo no sé si el presidente se ha dado una vueltecita por los principales medios noticiosos del mundo. Porque acaba de ocurrir algo en China que es una manifestación más del cambio de los tiempos. De que estamos asistiendo a una época privilegiada. No todo el mundo tiene ese privilegio de ver un cambio de poder a nivel global. Señores, yo lo voy a sintetizar porque tengo que volver a República Dominicana porque yo quiero hacerle una contribución al presidente. Señores, Macron ha hecho una visita sorpresa a China y fue al comité central al mismo corazón del Partido Comunista y teniendo así Jinping al lado, presidente chino que acaba de romper con ese consenso de dos mandatos y vete para tu casa porque se eligió para un tercero y él ha dicho en una especie de monólogo está Francia y la Unión Europea obligada a seguir la postura de otros en el tema de Taiwán refiriéndose a Estados Unidos y dijo de manera escueta y contundente por supuesto que no. y extendiendo esa declaración dijo que Francia y Europa no tienen por qué seguir a otros y que otros no tienen por qué trazarle a Francia y Europa la agenda a seguir. Ese otro evidentemente es Estados Unidos de Norteamérica. Ya el Departamento de Defensa hizo una declaración o le preguntaron al portavoz del mismo sobre eso, dio una respuesta muy amena, como tenía que ser, ¿no? Por un asunto de respeto, respeto a Macron y respeto a nosotros que no vamos ahora a salir de ridículos a estar criticando eso. ¿Y a qué viene todo esto? Señores, lo que acaba de hacer Macron ya algunos lo han tipificado de traición. Yo no estoy diciendo que eso propiamente dicho sea una traición. No, porque el hecho pasó y se supone que Francia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Europa. Aunque también es bueno precisar que una cosa es la Unión Europea y otra cosa son los países que la componen y los representantes de dichos países ante los los burócratas de la Unión Europea como tal, que responden directamente a los intereses de ese organismo supranacional que está cooptado, literalmente hablando, por Estados Unidos. Eso puede explicar, para que usted comprenda al vuelo, la presencia de Emmanuel Macron en China. La principal figura mandatario francés en Emmanuel Macron hace ese viaje sorpresa, que yo puedo intuir que algo saben los organismos de inteligencia de Francia sobre algún movimiento que está a punto de hacer Estados Unidos con Taiwán de cara a China y no queriendo verse arrastrado a favor de Estados Unidos, han hecho este bendito viaje a China para dejarle claro a la principal potencia del mundo, digo yo ya, que ellos no tienen que ver absolutamente nada con esos señores. Entonces, esta señora, subsecretaría de Estado, Wendy Sherman, que se reunió con el presidente, en donde Homero Figueroa dijo que Luis Abinader le dijo a ella que su postura sigue siendo firme y clara en torno al tema haitiano, en torno al tema de los vecinos, de que no es posible que República Dominicana, un país en vías de desarrollo, asuma ese tema. Dice Homero Figueroa que eso fue lo que el presidente le dijo a esta señora. Bueno, yo no sé ya en quién creer, no sé en quién creer, pero el presidente tiene que saber que se le están virando a los gringos y que esa acción de Macron yendo a China y decir eso teniendo a Xi Jinping al lado, eso no se queda ahí, eso va a traer consigo un efecto cascada, señores. Y otros países en Europa y en América Latina van a ser hechas desfiles. Entonces nuestro presidente, de cara a la presión que está ejerciendo Washington, la administración Biden con el tema de los vecinos, los del otro lado, tiene que estar al tanto, tiene que estar consciente del símbolo de los tiempos. Ya no hay por qué cogerle bola o pararle bola a los gringos como se dice. Este asunto está cambiando mucho más rápido. Ah, y una cosa presidente, comience a tener reserva en yuanes. Está bien, deje sus dólares ahí, pero comience a captar yuanes, porque ya Arabia Saudita está aceptando compra de petróleos en yuanes. Ya las deudas que vienen algunos países con China, se están pagando en yuanes. Ya otros países como la India y como Brasil están comenzando, están experimentando hacer negocios en yuanes. La moneda china. Así que República Dominicana, al presidente, al gobernador del Banco Central, comiencen a adquirir yuanes ahora que están baratos. Oigan bien, comiencen a adquirir yuanes ahora que están baratos. Y al presidente, este no es momento para cogerle presión a ese señor. Lo que hizo Macron es un golpe letal a la noción de un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos o a la noción de un mundo multipolar que tenga como referente a Washington. Esto se acabó y quien no quiera verlo, quien no quiera sintetizarlo, simplemente o es mi ofe, mi ofe corrijo, o le falta olfato para oler el espíritu de los tiempos. Pero esa visita que hizo Macron a China, sorpresa y de la cual está hablando todo el mundo, tiene que servirle a Luis Abinader para comprender el cambio que se está dando en el mundo y que ya no hay por qué temer a los imperativos que emanan de la Casa Blanca. En nuestro caso, el entre comillas compromiso que tenemos con el vecino del lado. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo en veinte pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los veinticinco millones del agarra cuatro de lote don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos de este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Yo quiero que veamos este video, unas declaraciones, un testimonio que hizo Luisín Jiménez de un encuentro que él tuvo con José Ramón Peralta en el palacio. Veamos. Yo fui a una actividad donde estaba José Ramón Peralta y un mayor de la policía que trabajaba con él me dice, José Ramón Peralta quiere vete. Yo así que bueno, era ministro de la presidencia. Y voy y me dice, oh Luisín, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. José Ramón Peralta, un hombre afable, un hombre de trato afable. Coño, yo me quedo mirándolo así y lo veo resolviendo como político. Le digo, líder, yo quiero decirle algo. Tenga cuidado cuando esta fiesta se acabe. Si usted uno de los ideales que es para que lo van a poner a pagar la cuenta. Tenga cuidado porque tú no eres político original. Y te lo voy a demostrar ahora. Los últimos tres presos, ¿cómo se llaman? Gonzalo Castillo, que no es político original. José Ramón. José Ramón Peralta, que no es político original. Y Donald Guerrero, que no es político original. Y el comité político está enterito ahí en su casa. Miren, eso que revela Luisín Jiménez ahí, de que no me encuentro en el palacio, él le dijo a José Ramón Peralta, cuídate, que tú tienes el perfil ideal para ser uno de esos que pague los platos rotos. Es algo ilustrativo del refrán aquel que reza, zapatero a tu zapato. José Ramón Peralta, era un acaudalado y próspero empresario del sector agroexportador. Hoy día está preso. Y está preso porque no supo decirle no a los caprichos de Danilo Medina. Porque con toda seguridad, José Ramón Peralta lo que quería era, en un gobierno de Danilo Medina, venderle ajo por pipá al estado. Con toda seguridad, José Ramón Peralta como empresario lo que quería era que sus hijos hicieran negocio con el estado debido a que él apoyó a Danilo Medina. Yo tengo la información puntual de la familia de José Ramón Peralta no quería ser ministro administrativo de la presidencia. Es Danilo Medina a razón de que él no quería colocar gente cercana a él del partido porque sabía que casi todos tenían compromisos y favores que le debían a Leonel y con lo quiquilloso y ya no retentivo que es Danilo, él quería gente que no estuviera, que no estuviera contaminada con la, con una conexión con Leonel y por eso trajo a Montalvo, por eso trajo a Donald, por eso trajo a Peralta y otros. Entonces, todos esos muchachos no supieron decirle no al presidente. No supieron calcular efectivamente eso que planteó Luisín Jiménez. Nadie más fácil para caer que un Donald Guerrero, que un José Ramón Peralta, porque no son elementos políticos. Gonzalo se salvó porque logró hacer una carrera como candidato y los, hay que decirlo, los desórdenes que se armaron, amedrentaron a los gemelos fantásticos y al gobierno porque la intención, amén, de que existieran elementos sólidos o no, era meter preso a José, a Gonzalo Castillo. Recuerden lo que dije en un corte anterior, aquí se perdió ya, se esfumó, se evaporó, se erosionó la presunción de inocencia. Eso no existe en República Dominicana. Los gemelos fantásticos se fumaron eso. Aquí lo que hay a esa hora, un festival de prisión preventiva. Y Luisín Jiménez, según plantea en su testimonio, se lo advirtió. Pero yo voy a cambiar la frase, se lo advirtió, por se lo profetizó. Ese es el término adecuado. Le profetizó que él iba a ir preso. ¿Algo te va a pasar? Diría él. Yo no sé, pero bueno no va a ser. Porque tú no estás, y debió decirle eso, tú no estás en el lugar indicado, hijo mío. Tú tenías que estar ahora haciendo un formulario de venta de ajo al Estado. Cien millones por aquí, te siento por aquí, y la familia tuya por igual. Empresas supliendo al Estado. Porque usted lo que es empresario, no político. Pero José Ramón Peralta se dejó arrastrar. Y lo peor del caso es que se dejó arrastrar, no por una necesidad, sino porque Danilo Medina quería sentirse seguro en su entorno inmediato, teniendo gente que no tuviese contacto alguno con Leónel. Hay que decirlo. Y cuando se arma el lío, bueno, que le metieron en el hermano preso, está bien, y todo eso. Pero su gente más cercana es a la que le ha tocado pagar. Y todavía falta Gustavo Montalvo. Y después, si el show sigue, también Danilo Medina. Pero con toda seguridad, esas palabras que Luisín Jiménez dijo en ese testimonio, Montalvo. Pero Alta tiene que estar ahora recordándolas, noche tras noche. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces, escucho, un abrazo y v pełen ícios la nostra construcción,